Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en verlo, activa las notificaciones y recibe avisos de nuevos vídeos, Te Quiero, el Cinsangu, la querida estrella de la televisión turca, hizo llorar recientemente a sus fans con su emotiva declaración. La famosa actriz, que ha cosechado muchos éxitos en su carrera, compartió por primera vez avictamente las dificultades que experimentó en su vida personal. Sangu compartió con sus fans la buena noticia de que esperaba gemelos, pero el trágico suceso que vivió recientemente ensombreció esta felicidad. Sangu anunció que había perdido un bebé durante el embarazo, pero que lucharía por su otro bebé. Esta declaración tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. El Cinsangu expresó con profunda tristeza la alegría que experimentó durante su embarazo y la trágica pérdida que le siguió. Mientras vivía el periodo más hermoso de mi vida, de repente probé el dolor de perder un bebé. Este dolor es un sentimiento indescriptible. Sin embargo, estoy decidida a luchar por el otro bebé que llevo en mi vientre. Haré todo lo posible por traerlo al mundo de forma sana, declaró Sangu, revelando el difícil proceso por el que pasó. Estas palabras afectaron profundamente tanto a sus fans como a su círculo cercano. El Cinsangu declaró que las dificultades que experimentó durante su embarazo no fueron solo físicas, sino también emocionalmente pesadas. Dijo que especialmente el profundo dolor de perder un bebé la afectó durante mucho tiempo. Este dolor que experimento dentro de mí no se puede expresar con palabras. Pero tengo que ser fuerte por mi otro bebé en mi vientre. Haré todo lo que pueda por su salud, añadió. Su familia y sus amigos más cercanos le brindaron el mayor apoyo durante este proceso. Tras estas declaraciones de El Cinsangu, las redes sociales quedaron desoladas. Los fans de la famosa actriz la colmaron de mensajes de apoyo. Estamos orgullosos de ti, El Cim. Sé fuerte, estamos contigo, afirmaban los fans que animaban a Sangu con mensajes como que rezaban por ella para que superara este difícil periodo. Este gran apoyo mostrado a Sangu en las redes sociales tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. Este difícil proceso vivido por El Cinsangu también recibió el apoyo de nombres famosos. Muchos nombres famosos enviaron mensajes morales a Sangu en las redes sociales. Sus amigas actrices dijeron, estamos contigo, El Cim, superaremos juntas estos días difíciles, y expresaron que estaban de su lado. Ver que Sangu no estaba sola en este proceso también alivió en cierta medida a sus fans. El Cinsangu mantiene una postura firme a pesar de todas las dificultades que ha atravesado. Su lucha por su bebé demuestra lo decidida y valiente que es. Seguiré luchando por mi bebé. Será la mayor felicidad para mí que venga al mundo sano, declaró Sangu, subrayando una vez más lo decidida que está en este proceso. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.